Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 13 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con la psicóloga Emre Hikrán, los tres están reunidos en el despacho y la psicóloga ve un dibujo que la niña ha hecho recientemente sobre lo que es para ella una familia. La psicóloga felicita a Hikrán por la labor que ha realizado con Melek, realmente ha sido de mucha ayuda y la niña ha avanzado en gran medida. Yeliz entra al despacho y le dice a la psicóloga que es un alivio que esté allí, pues Melek va en retroceso y no cree que el trabajo de la niñera esté sirviendo de mucho. La psicóloga le dice que eso no es cierto, precisamente la estaba felicitando porque ha hecho un trabajo excepcional, ha logrado en pocos días lo que se trabaja en más de 100 sesiones de terapia. Yeliz se queda en silencio y Emre mira a Hikrán mientras sonríe. Al mismo tiempo en el taller, Derbys ha estado sospechando últimamente sobre Celal, pues lo ha visto con comportamientos extraños y sabe que a Berkay tampoco le cae muy bien. Él le pregunta la razón y Berkay contesta que ese hombre siempre está mirando a Elif y buscando pelea con todo el mundo. Derbys ya tiene razones suficientes, por lo que decide hacer una llamada a un viejo amigo policía. Él le pide que le ayude a investigar sobre el pasado de Celal. Alije entra a su habitación y encuentra sobre su mesa un sobre con una carta. Es un sobre que desde que Hikrán llegó a la mansión ha estado en manos de todo el mundo pero nadie lo ha abierto. Cuando Alije lo abre y se da cuenta que es una carta de Karimán a Emre, no lo puede creer y la llama inmediatamente. Ella le pregunta cómo ha sido capaz de escribir algo como eso. Le sugiere no tenerla como enemiga o si no, la hará a cenizas de la misma forma que lo hará con esa carta. Karimán no entiende cómo es que esa carta llegó a manos de Alije. De regreso en el despacho de la mansión, la psicóloga hace una lectura del dibujo que ha realizado Melek. Ella les dice que Melek se ha pintado en medio de Emre y Hikrán, a quienes considera su zona de seguridad. El pequeño árbol está a su lado demuestra que está en espera su esperanza y felicidad. Hikrán le dice que el sol es la señora Maral. La psicóloga dice que eso quiere decir que la niña quiere mostrarle a su madre lo feliz que es. Finalmente veo un tachón con varias líneas a un lado y la psicóloga se pregunta qué significará ese lamento que no tiene nada que ver con lo demás. Hikrán recuerda que Melek solo tomó un lápiz para pintar esa parte del dibujo y su rostro reflejaba enojo y frustración. Ella le dice a la psicóloga que no sabe qué significa. La psicóloga responde que debe mantenerse observándola, ya que cuando descubran lo que significa eso habrán avanzado mucho en el proceso. Al terminar, Emre lleva a Hikrán a otro lugar de la casa de donde saca un cofre y dentro de este, un álbum de fotografías y unas memorias USB. Él se las da y le dice que allí están todos los recuerdos que tienen de Maral. Quiere que ella se encargue de que su hija recuerde a su madre de la forma en que debe. Yeliz no puede creer lo que está escuchando. Por otro lado, vemos que Elif ha salido de la cafetería y de repente, en una esquina, ve a una persona que no esperaba ver en mucho tiempo, a Soner. Él corre hacia ella, la toma del brazo y la lleva contra la pared mientras la amenaza con un arma. Él le dice que si no quiere correr peligro, será mejor que le diga ahora mismo en dónde está Hikrán. Elif responde que no lo sabe, y si lo supiera tampoco se lo diría. Ella intenta escapar, pero Soner la atrapa de nuevo y la tira al suelo mientras le apunta con una intención de disparar. Berkay llega rápidamente para defenderla y golpea a Soner. Él toma de la mano Elif para salir corriendo, pero Soner da una fuerte pelea. A duras penas Berkay y Elif logran correr y esconderse en un edificio en construcción, pero Soner también entra y comienza a buscarlos con el arma en la mano. Él no tiene éxito encontrándolos y se rinde fácilmente para después irse. Berkay le pide a Elif que le diga qué es lo que está pasando realmente y por qué ese hombre la está persiguiendo. Elif se sienta en el suelo y le dice que es el ex marido de Jicrán. Es un desgraciado que le dio una mala vida mientras estaban casados. Después fue a la cárcel y ahora ha sido liberado. Berkay dice que por lo visto es un asunto complicado y le pregunta quién es entonces la señora con la que viven. Elif responde que es la madrastra de Jicrán. Ella le dice que ya le ha contado mucho y ahora quiere saber quién es él en realidad. Berkay sigue mintiendo diciéndole que es el mayor de cinco hermanos. Nació en una familia muy pobre y le ha tocado trabajar. Elif responde que no esperaba una historia como esa, pero cree que él es diferente a lo que pensaba. En la mansión Emre habla un momento con Yeliz sobre Melek. Él le dice que según la psicóloga su hija está pasando por momentos difíciles y según ella las cosas han empeorado desde que concretaron la fecha de la boda. Por eso le pide que sea un poco más cuidadosa con Melek. No debe sentirse presionada sino tranquila y segura de que su mundo no va a cambiar por esa boda. Yeliz responde que hará todo para que Melek se adapte a la nueva situación. En la noche, Yeliz le pide a Emre que hable en un momento en la sala y le dice que la verdad se está comenzando a sentir un poco incómoda con la presencia de Hikrán. Tiene que ver que ellos no son de la misma clase social. Esa mujer no tiene cultura ni educación ni experiencia y no la cree apropiada para la casa y para su hija. Además cree que se está tomando atrevimientos y acercándose mucho a él y a Melek. Emre le dice que en verdad no comprende qué es lo que le está diciendo. Hikrán siempre ha sido muy educada y respetuosa con todos en la casa. Quiere pedirle que no haya ningún tipo de problema antes de la boda. Él se pone de pie y la deja sola en la sala. Yeliz dice que entonces ella se encargará de crear el problema. Es un nuevo día. Derbys ha citado a Celal en el taller. Una vez que llega le pregunta qué es lo que necesita. Y Derbys le pide que deje de fingir de una vez por todas la clase de persona que es. Sabe cuáles son sus intenciones y sus antecedentes y lo único que quiere advertirle es que no se le acerque a Liv ni se atreva a hacerle nada. Celal se enoja y le dice que él no es nadie para decirle lo que tiene que hacer. Derbys no se deja amedrentar y responde que más le vale que tome en cuenta lo que le está diciendo. O si no, lo pagará caro. Celal sale furioso del taller. Unos minutos después, Celal regresa al taller y aprovecha que Derbys se encuentra solo trabajando debajo de un auto. Él decide quitar la palanca que mantiene el auto levantado, lo que hace que todo este peso caiga encima de Derbys. Él grita de dolor y Celal se va. Berkay llega al taller y solo se pregunta por qué su jefe lo ha dejado abierto con un carro adentro. Él se acerca y ve las piernas, levanta rápidamente la palanca y lo saca de allí. Celal entra de nuevo y se muestra sorprendido ante lo que está pasando. También le echa la culpa a Berkay quien le dice que acaba de llegar. Él llama rápidamente a una ambulancia. Liv llega después de haber sido informada y cuando llega llama a Keriman quien sale corriendo para allá. El capítulo termina con Yeliz. Ella ha planeado un gran problema para involucrar a Jikrán. Emre tenía el anillo de compromiso en su oficina y lo estaba puliendo. Yeliz le pidió que se lo prestara por un rato y ha buscado el bolso de Jikrán por todas partes. Ella ve que Jikrán y Melek están jugando en el jardín. El bolso de Jikrán está en el suelo junto a un arbusto y pone rápidamente el anillo allí dentro. Melek alcanza a observar esto pero no dice nada. Ellas entran a la cocina y Melek prefiere irse rápidamente a su habitación. Jikrán se sienta a su lado y le pide que le cuente por qué ha cambiado de humor. Emre abre la puerta y la escucha diciéndole a Melek que entonces si no habla entonces ella tampoco lo hará. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.